Esta tarde no iré a mi acostumbrada cacería. Tengo que saber cuál es el misterio que las anima, cuál es el afán que las impulsa. Fueron los pensamientos del joven cazador mientras se mecía en su chinchorro y pensaba en cómo sus hermanas habían logrado conocer el arte del tejido. Como especie de un misterio es, en definitiva, una herencia de prodigios la tejeduría en el mundo huayú. Los tejedores de la vida, del territorio y del conocimiento fueron los primeros habitantes del universo, quienes con los colores del paisaje crearon y antecedieron a los hijos de Huarequer. Nos acercaremos al universo de la labor productiva artesanal para percibir las distintas miradas que componen y participan en la labor productiva huayú.